Hola que tal amigos, nosotros somos los amigos de Cumbia Mega Star Y te invitamos a que sigan nuestra música a través de Rancho Grupero Internacional Por la señal de TVA Azteca, Hidalgo y Amas de Pachuca Nosotros somos los amigos de Cumbia Mega Star Y si tu quieres cumbia, sintonizame Rancho Grupero